Vámonos con Priscila Gil, la cultura, el entretenimiento y los espectáculos. Jaime y Auditorio, muy buenos días. El día de hoy les traigo una crónica de lo sucedido el día de ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, con los restos de Juan Gabriel. Sus restos por fin llegaron a las 5.55 de la tarde de este sábado a la ciudad que lo vio crecer y nacer, como el gran artista en el que se convirtió, sí, Ciudad Juárez, ya que estaba listo desde muy temprano para realizar el homenaje que le tenía preparado. Con pañuelos blancos, globos y canciones, la gente se despedía de este gran compositor. Miles de pancartas con frases de amor acompañaban al convoy y la carroza que llevaban sus cenizas. Algarabía total hubo en todo el recorrido, desde la frontera hasta la casa de Juan Gabriel, en donde las lágrimas y llantos no cesaban. Los más de 35 grados no detuvieron a sus fans, que se albergaron en la avenida 16 de septiembre bajo el escenario que se montó para su misa y homenaje. Para muchos de sus seguidores, dicho homenaje no fue un adiós, sino la bienvenida a la ciudad que morará a sus restos. Se celebraron dos misas por parte del obispo José Guadalupe Torres Campos. Una fue en privado para familiares, amigos y en la que también estuvo presente el gobernador del estado. La otra para las 50.000 almas que lo recibían, una vez más, en un escenario, la última vez al que subiría, pero ahora en cenizas. El homenaje duró más de medianoche, ante más de 250.000 almas que hicieron de Juan Gabriel ya una leyenda. Algunos de los presentes, Rocio Banquels, Aida Cuevas, Julián Álvarez, Dulce y el grupo Jero, que acompañó al cantautor en su última gira. Las coronas y arreglos florales no dejaron de llegar, tanto de la gente del pueblo como de muchos artistas. Podemos destacar las flores blancas enviadas por Luis Miguel, las de Gloria Trevi y miles más de su pueblo, que por supuesto no dejan de ser importantes. El hijo predilecto de la ciudad, como fue nombrado hace unos días, brindo alegría, esperanza y satisfacciones con sus canciones. Nunca se apartó de la sociedad juarense y siempre fue respetado por su gente. También en el estado OmniLife de Chivas, en Zapopan, Jalisco, se realizó un homenaje titulado Celebrando la vida de Juan Gabriel, en donde participaron artistas como Cristian Castro, Diego Verdaguer, Paquita La del Barrio, Playa Limbo, Lupillo Rivera, Yuri, Manuela Torres, Vicente Fernández Jr., Belanova, Jair, Carlos Rivera, Napoleón, Ángeles Negros, entre muchos más. El emotivo cierre fue con el video de su último concierto, parte de su gira, México es todo. El lunes, en la Ciudad de México, en Bellas Artes, se llevará un homenaje. El mariachi que cantó por última vez con el divo será parte de este, así como el tenor Fernando de la Mora y el coro de Bellas Artes que lo acompañó aquella ocasión en su concierto de celebración de 40 años de carrera artística. En el exterior se colocará un templete para la presentación de diversos artistas y mariachis que interpretarán su inmenso repertorio. En las pantallas gigantes, que estarán en la Exclinada del Palacio, se transmitirán, además de las participaciones de los cantantes, videos de sus conciertos. La urna funeraria será colocada en el vestíbulo a los pies de las escaleras de la sala principal, mientras que en la mampara central se colocará una fotografía monumental de Juan Gabriel. El evento se tiene estimado que inicia a las 3 de la tarde. Tu pueblo te llora, para ti Juan Gabriel, amor eterno y hasta siempre, Alberto Aguilera, descansa en paz.